Continúa la Procuraduría Federal del Consumidor con operativos de revisión de precios de productos de la canasta básica, sobre todo en los mercados de abasto de nuestra ciudad capital, así lo declaró Esmeralda Gallegos. Comentarles que precisamente ahorita estamos trabajando en ello, nosotros acabamos de culminar un operativo muy fuerte dentro de los mercados de abastos, digo dentro de los mercados de abastos porque son los principales proveedores de las tiendas comerciales, de las misceláneas, de las fruterías, de las cremerías y del mismo público, por así decirlo, en donde nosotros pedimos que en ese momento nos mostraran vía factura el costo de los productos, de este producto en específico, dándonos cuenta a nosotros que un precio promedio se mantuvo entre ellos y que la ganancia que ellos estaban generando no pasaba ni no rebasaba los 40 o 50 centavos y dándonos cuenta a nosotros tras el monitoreo. Indicó que los precios de los productos sí han tenido un incremento, pero en comercios de colonias y fraccionamientos de la periferia de la ciudad. Que el problema radica al interior de las colonias, de los fraccionamientos y sobre todo de las periferias de la ciudad, en donde pues aquí el precio a ellos notablemente pues se les está aumentando entre 8 o 10 pesos ya por kilogramo, cosa que no debe pasar y por eso nosotros estamos emprendiendo un operativo de verificación y vigilancia muy duro en este sentido, en donde también en las colonias, en dichas tiendas, nos habrán de tener que mostrar vía facturas, vía cualquier acreditación que ellos puedan tener el precio tan elevado que ellos están dando. De no hacerlo, bueno, pues en ese momento Profeco, pues ahora sí implementará mecanismos o pues lo que la ley nos confiere, verdad, con todo el peso de la ley. Los costos en los mercados de abasto de los productos de la canasta básica como el huevo están estables, pero estos montos sí se han incrementado en tiendas de la ciudad. El mercado de abasto los está expendiendo, es un precio global entre 27 pesos, 26.50, 27.50 el más caro, y en las colonias hemos detectado, nos han denunciado que incluso hay hasta 38, 36, 40 pesos el kilogramo, cosa que no debe de pasar y lo vuelvo a reiterar, verdad, de no acreditar vía factura y vía comprobantes al interior de estas misceláneas se aplicará todo el peso de la ley. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz.